Inicia así Inicia así Con las mujeres Te salió dulcitos Con las mujeres Te salió dulcitos Inicia de capellán Espera por la verdad Si se va a te capellán Este es la cura de qué Te salió dulcitos Con las mujeres Te salió dulcitos Con las mujeres Vámonos 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 Ay nena Que me te voy a morir Ay nena Que me te voy a morir Baila fuerte a mi chen Tu hermano que chen Baila fuerte a mi chen Tu hermano que chen Ey Ey Y Cristian Bolanco muchacho Te salió 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 Cambiorito, en tu casa Pero que bueno va eso, mi gloria Mucho cuidado ¡Sabor! ¡Que se gustó, que se gustó! Maldito Pambich, ¿eh? ¡Ah, pero! Pero bien, sí Sí, sí